Queridos venezolanos, hoy, 8 de abril, hemos escrito otra página heroica de nuestra historia. Nos encontramos en las calles de Venezuela, desafiando la dictadura y demostrando que no vamos a retroceder. Maduro y su régimen le declararon la guerra a la Venezuela buena, a la Venezuela decente, honesta. No les bastó robarse todo, todo. En Venezuela no hay comida, no hay medicinas, no hay nada. Y hoy, otra vez, esta banda de criminales aplicaron toda su fuerza represiva, atacando un país que está unido y que ya está aplicando el 350 en su legítima defensa. Y que, insisto, no vamos a retroceder hasta que este régimen salga del poder. Esta, la nuestra, es la lucha por la restitución de la república. Porque este régimen es violencia, es corrupción y es el pasado. Estoy tan orgullosa de lo que hoy viví y vi en las calles de Caracas, junto a nuestros jóvenes, con sus madres al lado, en sus miradas, en sus lágrimas, en su sudor. Allí vi los bríos, la determinación indeclinable del venezolano digno, libre, justo. Porque esta es la lucha por la dignidad, por la libertad y por la justicia. Hoy avanzamos y falta más. Actuamos con civismo y con firmeza y no nos van a detener. Nadie se cansa, nadie se calla. Vamos a derrotar la dictadura y vamos a reconstruir a Venezuela. Una Venezuela en la que nos encontramos en los valores firmes, éticos y republicanos. En la unión, sin exclusión de ningún ciudadano. En la justicia para restituir el orden y la ley. Y en la libertad para tener una verdad en Venezuela realmente próspera, alegre, luminosa. La resurrección de Venezuela y su definitiva independencia está cerca. Adelante, queridos venezolanos.